Este miércoles y mañana jueves se estará desarrollando el primer encuentro con las 216 asociaciones de productores agrícolas de la región que enviaron delegados para representar a los más de 8.000 hombres y mujeres que hacen parte de los procesos de asociatividad. En la tarde se trabajó en los objetivos de desarrollo sostenible. Del papel que van a tener el sector productivo y especialmente las comunidades rurales en la construcción de la paz territorial que es un proceso que es un tema a más de 10 años y también hoy comienza la presentación de una experiencia que es exitosa en Colombia que es digamos se denomina territorio de aprendizaje. Esto es en Belén de Humbría en Risaralda, 10 asociaciones que digamos han logrado superar muchas dificultades y ya están comercializando de manera directa con un alto valor agregado de la producción en cuanto a transformación. Para el jueves se tiene previsto una presentación de experiencias de mujeres rurales de Santander y otra sobre el Darién sobre asociaciones de cacauteros. Asimismo se hará un pronunciamiento sobre la importancia que tiene la zona en productividad. Aquí hay 85 mil hectáreas de cultivos de los cuales más de 50 mil son dedicados a la producción de alimentos, se producen más de 300 mil toneladas de comida en la región, luego somos la principal despensa agrícola de la costa atlántica. Y también en el día de mañana se va a hacer el anuncio de la creación de la red de asociaciones de agricultores del Catatumbo, de la provincia de Ocaña y de Oro Cesar en el marco de la construcción de paz. Esta red tiene como propósito visibilizar la región por encima de los problemas de orden público, demostrando que hay agricultura de minifundios con mano de obra familiar. En segundo lugar, lograr representación, lograr incidencia en que sean un actor tenido en cuenta en los procesos que vienen de aquí en adelante en cuanto a la construcción de paz territorial, pero también que sean partícipes de la construcción de una política agropecuaria que permita que la prioridad sea los pequeños agricultores y especialmente las regiones que más alimentos producen. Nosotros tenemos agricultores que viven entre 0.5 y 2 hectáreas y son altamente productivos. De ahí hemos mejorado mucho en lo que es la producción, la comercialización y el manejo en sí de toda la asociación o la cooperativa. La jornada continuará con la participación de productores en este primer evento que por primera vez nos reúne con grandes expectativas para el desarrollo agrícola de la región. Gracias.